Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados adorarle. Oíd del alto la voz angelical. Oíd cantar, nació el Salvador. Amén. Amén. Amén.